Bueno, estamos en vivo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, una nueva visita a través del programa Boca Social. Hoy le toca a este hospital decía, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué expectativas tienen recién llegado? Buenas tardes. Sí, sí, la verdad que bueno, con el tema de Boca Social es algo muy bueno, muy lindo. Así que bueno, una experiencia más para nosotros, también para los chicos. Así que bueno, vamos a pasar una linda tarde. Bueno, recién llegan, seguramente después vemos si tenemos la posibilidad de seguir charlando, pero jugaste el otro día y lo hiciste de buena forma y siguen por esta senda, ¿no? De la victoria, tampoco les convierten, siguen punteros de la Superliga Argentina de Fútbol. Sí, sí, me tocó jugar después de tres partidos en una cancha difícil como es la de San Lorenzo y más porque bueno, ellos venían segundos, nosotros primero. Primero, contento porque primero ganamos y segundo porque lo pude hacer de la mejor forma, así que ese es el camino. Bueno, y se habla tanto del juego de Boca, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Se fijan en el juego? ¿Si gustan o no gustan? ¿Lo que opina la gente? ¿Cómo lo viven? No, nosotros siempre estamos al margen de todo lo que pueden llegar a hablar de Boca. Sí, somos conscientes de que nos van a exigir. Tenemos grandísimos jugadores, tenemos muchos recambios, tenemos una camiseta muy grande y siempre nos van a exigir, pero creo que el partido del sábado hicimos un gran partido desde principio a fin. Julio, ¿necesitabas un partido así? ¿Tener la posibilidad de ser titular? ¿Tener una muy buena actuación como la que tuviste? Sí, sí, lo necesitaba en lo personal para agarrar esa confianza que tenía el semestre pasado antes de la lesión que me tocó en la final contra Tigres. Necesitaba un partido así, así que bueno, la verdad que estoy muy contento y seguir de esta manera. ¿Cómo te sentiste, Julio, después de no venir teniendo continuidad y tener justamente ese partido con San Lorenzo, con lo que implicaba? Bien, bien, me sentí bien, me sentí bien. Eso es lo más importante, más en un partido como el de San Lorenzo, por el rival que tenía muchos jugadores de jerarquía, que robaban la pelota y eran muy directos. Me sentí bien, me sentí bien y bueno, eso es lo que me deja más tranquilo. Julio, más allá de todo, ya recuperaron jugadores que estaban lesionados y bueno, ya todo el mundo ya empieza a hablar de Boca Ríos, más allá de que todavía falta un partido ante Neubles por la Superliga. ¿Te ves adentro del partido? Sí, se están recuperando, bueno, ya se han recuperado jugadores muy importantes para nosotros, como Bancho, Salvio, así mismo Mauro. Eso es importante para nosotros, porque bueno, son grandísimos jugadores que tienen esa jerarquía que tanto hablamos nosotros. Después con respecto, si me veo o no adentro, ojalá que sí, uno entrena, trabaja en el día a día para poder estar entre los once y más en un partido como la magnitud que tienen en la semifinal ahora un Boca River. Ojalá, ojalá que pueda estar, voy a trabajar al 100% para estar entre los once. ¿Sabés que se habla mucho de revancha? ¿Ustedes lo toman como una revancha? No, no, nosotros tenemos que estar tranquilos. Nosotros también primero tenemos el partido contra Neubles, porque es la realidad, nosotros estamos punteros. Tenemos que ganar en nuestra cancha, tenemos que seguir sumando, que es la obligación nuestra en el torneo, porque tenemos el objetivo de pelear lo más alto posible. Después, nada, después del tema de revancha, nada, para nosotros es un partido importante, como también es para ellos. Y bueno, ojalá que podamos quedarlo con la serie. Bufa, cuando vos mirás tele o escuchás radio, ves que hay un montón de periodistas que tienen diferentes opiniones. Quiero preguntarte la tuya, y quizás como portavoz un poco del plantel. ¿Hay uno que llegue mejor en este Boca River por juego, quizás por años de trabajo, por antecedentes, porque ustedes son punteros, o porque River juega con intensidad, o crees que es una moneda al aire y es 50 y 50? Mirá, los clásicos son partidos aparte, esa es la realidad, y por ahí dicen que es el KC, pero los clásicos son partidos aparte. Si bien River sí es un equipo que tiene dinámica, que presiona mucho, pero bueno, nosotros venimos de menor a mayor, ya lo hemos demostrado contra San Lorenzo, que también es un rival dinámico y que también presiona mucho, y lo hicimos muy bien. Así que va a ser un partido lindo, muy lindo para jugarlo, y bueno, para ustedes también, para que lo puedan analizar, pero sí, sin duda que va a ser un partido muy apretado. ¿Gracias, chicos? ¿Viste alguna promesa? No, no, todavía no, todavía no. Tenemos que solamente entrenar, estar de disposición del técnico, y que el que haga mejor las cosas se va a quedar con la serie. Gracias. No, de nada, hasta luego.